con la académica y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Mirna Villegas, quien escribió una interesante columna en CIPER que se llama Los párrafos de la condena a Yaitul que amenazan la libertad de expresión. Muy importante entonces conversar hoy día contigo, Mirna. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que sobran. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Alejandra por la invitación. La verdad que este es un tema que ha sido un tanto omitido o ha sido pasado por alto lo que está ocurriendo. Creo que es muy importante relevar lo que está ocurriendo en términos de amenazas para la libertad de expresión no solo del dirigente del huertén, sino que para el resto de los movimientos sociales, para los propios académicos, a propósito de lo que también está ocurriendo en Estados Unidos con la libertad de expresión en relación al tema israelí-palestino y en Europa. Entonces creo que no podemos echar pie atrás en eso. Es muy importante lo que estás diciendo porque finalmente acá hemos conversado mucho sobre esto y es loco que fue a solo tres días de que en Santiago fuese la capital, ¿no es cierto?, siendo esta capital del gran encuentro en defensa de la libertad de expresión, ¿no es cierto?, organizado por la UNESCO y que se hizo este año en nuestro país y se haya entonces condenado a severas penas por delito contra el orden público de la ley de seguridad del Estado y otros delitos comunes. Y tú partes más o menos diciendo, es la primera vez en todos estos años de democracia que asistimos a una condena por este delito. ¿Qué importante es eso? Cuéntanos por favor, Mirna. A mí, en realidad, la mayor preocupación es por el delito de apología en relación a esta sentencia. Porque Héctor Yaitul ha sido condenado por cuatro delitos. Un delito del artículo 6C de la ley de seguridad del Estado, que es la incitación, por así decirlo, a la destrucción o a la violencia. El artículo del CIF, que es simplemente el alabar o el elogiar doctrinas o métodos que propugnen al crimen o la violencia para poder lograr cambios sociales. Y además está condenado por los delitos de usurpación violenta y el delito de hurto de madera. Ahora, la mayor cantidad de pena que tiene es por los delitos de la ley de seguridad del Estado. Son 15 años en total. Por la usurpación tiene una multa de 15 UTM y por el delito de hurto de madera, 5 años. Entonces, es preocupante. ¿Por qué? Porque en el caso del delito de apología, nosotros tenemos una figura que viene, data de la época de Ibañez del Campo, en los términos en los que actualmente está formulado. ¿De Ibañez del Campo? ¡Guau! Sí, claro, claro. Porque, a ver, ocurre que siempre han habido protestas, ¿no? Claro. Hemos tenido protestas, manifestaciones, la revolución de la chaucha, etc. Y esto, el discurso de la ley y el orden para mantener la estabilidad política es un discurso que es funcional a los gobiernos de izquierda y de derechas. Eso es así. Y la primera vez que se introducen delitos contra el orden público fue en el gobierno socialista de Carlos Dávila. ¿Ya? Delitos contra el orden público como delitos contra la seguridad interior del Estado. Pero claro, en ese momento los delitos eran incidar a la destrucción, a los daños, etc. Era un poquito más específico. Sin embargo, después vino la ley de González Videla, ¿no es cierto?, donde se proscribe al Partido Comunista y por lo tanto allí también las apologías estaban sancionadas. Pero es con Ibañez del Campo que dicta la ley 12.927, que es la primera ley de seguridad del Estado, como la conocemos, ¿no? Que se dicta esta, o sea, que está este delito de apología. Ahora, en ese sentido lo que yo quiero decir es que en el momento en que, fíjense la discusión histórica que había detrás, porque cuando Ibañez del Campo se enfrenta a la última elección, ¿no?, le empezó a generar ruido, sobre todo a nivel de los parlamentarios, que hubiese partidos de izquierda que estaban proscritos, a los cuales no se les podía permitir su participación en la vida política. Entonces, en el fondo lo que hacen, lo que siempre hacen los legisladores, saca una ley que es mala, ¿no?, pero para devolver la vida del Partido Comunista a la vida cívica, ¿no?, para devolverle a la vida cívica. Y de hecho, los mismos parlamentarios de la época lo reconocen así. Yo recuerdo unas palabras que están en las actas, ¿no?, de la diputada Ogalde que dice, hemos aprobado una mala ley para poder devolver a la vida cívica a nuestros compatriotas, ¿no? Entonces, claro, ya desde el inicio esa ley era criticable. Y después, esta ley es utilizada con bastante ahínco durante la dictadura, ¿ya? Y entonces allí las, y sobre todo los delitos de apología. Ahora, este delito de apología, que es como delito del orden público, no es el único que existe como delito de expresión dentro de la ley de seguridad del Estado. También hay otro delito que está en la primera parte de la ley, que son los delitos contra la seguridad interior propiamente tal, y que es también propagar este tipo de doctrina. Entonces, hay dos delitos de expresión. Uno sería del 4F de la ley de seguridad del Estado, y otro es el 6F. El 6F es el que le han aplicado ya ahí. Se ha aplicado el artículo 4F, es decir, esta expresión, digamos, contra la seguridad interior, en tiempos recientes, porque en la época de la dictadura se aplicaban indistintamente ambos. Sí, se aplicó una vez en el caso de un discurso, una arenga, que dio un dirigente, un conocido dirigente social, que fue Dauno Tótoro, en una asamblea en el contexto del estallido social, ¿ya? Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo. Ay, no me acordaba. Claro, pero es el 4F. El 4F. Pero, atención, aquí se hizo la denuncia, ¿no? Pero, finalmente, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público nunca llegaron a formalizar. Finalmente se desistió. Ah, ya, perfecto. Claro, se llegó a formalizar, pero sí se interpuso, digamos, la denuncia o la querella, ya no recuerdo cuál era. Y, en el delito de apología, las veces que, por lo menos en una investigación que nosotros hicimos a través de un fondecito regular, investigando el delito de apología, es difícil acceder a las sentencias que están de antes de la reforma procesal penal, ¿no? Porque era todo sistema escrito, sistema antiguo, ¿no? Pero luego, todas las que están digitalizadas, nosotros pudimos dar con poquitos casos, es decir, con tres casos propiamente tales. Uno fue el de un mapuche que llamó a la tormenta de fuego en el Gualmapu a través de un mensaje de Facebook. Finalmente, el tribunal lo absolvió. Esto fue como por ahí por el 2015. Ahí, luego, el segundo caso es en 2020, en el marco de la presentación de un libro de autoría de Héctor Yaitul, en donde había un ex dirigente de izquierda también, que estuvo muchos años en Perú, a él le tocó participar como comentarista de ese libro. Entonces, se hace lo clásico, ¿no es cierto?, el seminario donde se presenta el libro, entonces al comentarista le toca presentar, y entonces el comentarista en su discurso, bueno, empieza a hablar acerca de la lucha armada, ¿no es cierto?, y ahí hubo también una querella por ley de seguridad del Estado, por el CIF. Perfecto. Finalmente, en esa causa, se decidió no perseverar. El Ministerio del Interior intentó forzar la acusación, pero el tribunal dijo que no. Por lo tanto, tampoco hubo condena. Y el siguiente caso son estos dos delitos de apología que le imputan a Héctor Yaituli, por el cual ha sido condenado, que es un delito por una entrevista, por eso que era importante para mí, era demasiado chocante este tema de la libertad de expresión, y además por la crisis ambiental, ¿no? Es una entrevista que da la Radio Universidad de Chile, y luego unos videos, unas entrevistas que hizo y que se publicaron en YouTube. Y esa es la, digamos, como la condena. Claro, es bien peligroso, creo yo, no sé qué piensan ustedes a este respecto. De hecho, no sé si nos podría explicar bien de qué se trata esa apología, porque es como, en el fondo, como una incitación al delito, eso es lo que se le está, o una apología a la violencia, porque hay personas acá que dicen, si fuera apología a la violencia, toda la gente de ultraderecha también debería estar condenada por lo mismo, ¿no? Una larga lista de personas que hacen constante apología a la violencia y bastante directa. Si vamos a defender la libertad de expresión, está bien que sea para todas y todos, pero hay personas a las cuales se les pone esta condena por las cosas que han dicho y a otras que no. ¿O hay alguna diferencia entre ese señor Pedro Paul, por ejemplo, pidiendo que salgamos todos con armas a matar comunistas, y lo que ha hecho Héctor Yaitul, que es, me imagino, defender la lucha armada en ocasiones? Yo creo que esto requiere una explicación un poquito más fina. Eso. La apología como delito, la apología como delito está permitida o está contemplada en otros ordenamientos jurídicos en la medida en que es una incitación directa a cometer un delito. Es una incitación. Y así está concebida dentro, por ejemplo, de la legislación española. Perfecto. En nuestra ley de seguridad del Estado, nosotros no tenemos la apología concebida como una incitación indirecta. Las interpretaciones que se han hecho en ese sentido, es lo que a mi juicio es una interpretación in mal amparten para aplicarla a determinados casos. Aquí la apología, lo dice la ley, es simplemente, o se basta a sí misma por el hecho de expresar esto. No se requiere un resultado interior o que esos hechos produzcan algún efecto en el sentido de que a raíz de esos dichos se hayan producido algunos actos. ¿Mirna? Dicho eso, dicho eso, entonces, cualquiera que alaba cometerá el delito de esas doctrinas cometerá el delito de apología. Pero si uno además piensa en la forma en la que aquí se ha aplicado, claro, los dichos de algunos personeros de izquierda o de derechas, ¿no es cierto?, que están alabando, también producen este tipo de actos violentos. ¿Ya? Entonces, también habían habido reacciones, no sé, las tumbas tanto de autoridades, tanto de izquierda como de derecha, todos los años se aparecen vandalizadas, ¿no? Entonces, en realidad, esos dichos, si uno fuera por estirar, digamos, la interpretación, los dichos de las personas que ustedes han mencionado, también podría decirse que han producido efecto. La pregunta es ¿por qué a Jaitul sí y a ellos no? Claro, exactamente. En el fondo, eso es lo que representa el peligro, ¿cierto?, independientemente de la consideración que cada cual tenga de Héctor y a Jaitul eso condena, en lo particular yo no me siento cercano ni lo quiero defender, pero esto abre la posibilidad de que otras personas puedan también ser culpadas por lo mismo a partir de una publicación en redes sociales, a partir de colocar un cartel. Esa es la pregunta, porque en redes sociales, o sea, de verdad, si fuera por eso... Y ahí hay un tema, porque yo leí su columna, Miriam, y hay un aspecto de la legislación comparada muy interesante que hace de que nuestra ley o nuestra regla, frente a esto, sea muy distinta a la de España, ¿cierto?, donde sí se requiere una acción para poder ya constatar o legitimar el hecho de este tipo de amenaza al orden establecido. Claro, exactamente. Entonces, ese es el punto. Y además, si es por incitar, ¿no?, incitar a la destrucción, bueno, ya tiene el otro artículo por el cual ya también fue condenado, que es el 6C. Lo que ocurre es que aquí lo que ha hecho el tribunal es tomar cada uno de los hechos y hay dos hechos, cada uno constitutivo de un delito de apología, porque desde allí no pudieron, o sea, en el fondo, dijeron que era una incitación indirecta a cometer delitos, pero en realidad le atribuyen como prácticamente un montón de delitos que se han cometido en Araucanía. Cualquiera que trabaja estos temas en el tema indígena o el tema de criminalización, además sabe que no todos los actos de violencia, o diría yo que la mayoría de los actos de violencia que se imputan a Héctor y a Itul en realidad no pertenecen a algunos ni siquiera a la CAM, digamos, o sea, entonces es como un poco raro. Es lo que yo digo, o sea, aquí se trata de demonizar a un determinado infractor y hacer recaer en él el peso de toda la, o sea, vía responsabilidad penal, ¿no es cierto?, convertir la responsabilidad política que le puede caber en una responsabilidad penal para castigarlo por sus dichos, ¿no? A mí eso me preocupa mucho, me preocupa la posibilidad de extensión que pueda existir en relación a este delito y me preocupa más todavía, ¿no?, que siendo este un delito que se haya aplicado fundamentalmente a luchadores sociales en la época de la dictadura, ¿no?, se siga perpetuando, o sea, en el fondo a mí lo que me preocupa es, como digo, al final de la columna es que hayan despertado el delito de ecología, teniendo además todo otro arsenal, digamos, detrás, ¿no? Claro. ¿Hasal? A ver, sí, antes que nada como aclaración para nuestra audiencia de por qué sí es razonable tener ciertos límites a la libertad de expresión por razones de incitación a violencia directa, ¿no? El ejemplo más típico en filosofía política cuando dicen, bueno, se puede decir cualquier cosa y no hay ningún límite es que uno no puede gritar incendio cuando uno está en un concierto o un teatro, ¿cierto? Porque si no hay un incendio, uno grita incendio, uno genera pánico y personas pueden morirse directamente, ¿no? Entonces, el ejemplo más clásico de por qué hay ciertas cosas que son límites a la libertad de expresión. En el famoso libro sobre la libertad de John Stuart Mill, que es donde describen esas como defensas, las primeras defensas de libertad de expresión en el concepto liberal que tenemos hoy en día, se distingue entre la persona que dice los acaparadores de trigo generan hambruna. Eso se puede decir como concepto teórico. Otra cosa es ir afuera de la casa de un mercader de trigo y gritar ese acaparador de trigo está generando hambruna en ese momento porque con esa frase se podría generar actos de violencia, ¿no? Entonces, tenemos muy claro por qué existen estos tipos de delitos para proteger de cosas que incentivan la violencia. El problema acá es que evidentemente se está extendiendo eso, que es un caso límite, a situaciones que simplemente son actos discursivos que a las autoridades públicas se genera una oposición. Porque estamos hablando de una entrevista en la radio de la Universidad de Chile y del lanzamiento de un libro. Es bien absurdo porque no se cumple ni con el concepto ya, gritar incendio en un teatro porque no se está generando ningún tipo de acción directa, tampoco se está apuntando una persona específica con esto de es una persona que debemos odiar porque genera cosas. Es más bien el espíritu del artículo 8 de la Constitución de 80 que sacaron, ¿cierto? Artículo 8 decía todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atentan contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad del Estado o del orden jurídico de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases es ilícito. Maravilloso. Esa avería del Partido Comunista. Ese nivel de ridiculez que tenemos varias cosas en la historia chilena. Ahora, Héctor y Aitul lo condenan por una serie de delitos comunes y se mete eso como algo adicional. Si no hubieran hecho esto, ¿Yaitul estaría en la cárcel por más o menos la misma cantidad de años o no? ¿Eso aquí tenemos esa primera pregunta? ¿Cuánto es el efecto penal de esto en comparación con todos los demás delitos? Los delitos por los que se condena en la ley de seguridad del Estado que son tres delitos dos de apología y uno del 6C es de 15 años. Yo diría que si le sacan los dos delitos de apología tendría que quedar en cinco años la pena por esos delitos. O sea, diez años más por... Claro, más o menos diez años más diría yo que por el delito de apología porque lo que hizo la sentencia fue tomar... Sí, lo que pasa es que además está condenado a otros cinco años entonces son 23 años son 23 años 23 en total entonces se quitaría diez de esos 23... La mitad, claro, más o menos si le quitaran la apología. Ahora, quería hacer un alcance es que la presentación del libro bueno, también hubo menciones a la presentación del libro Chem Karakiduam pero en realidad son... Los delitos son uno por la entrevista que se hace en la Radio Universidad de Chile y otro es por unas entrevistas que se reproducen como documentales a través de YouTube, ¿ya? Entonces son dos hechos distintos y por eso que son dos delitos de apología distintos y también quería agregar a lo que ha dicho Alejandra es que si fuese por aplicar este delito entonces por ejemplo todas las personas que alabaron la lucha de lo del no sé del Frente Patriótico Manuel Rodríguez o de cualquier otro grupo armado que se hubiera enfrentado a la dictadura también tendrían que ser condenadas por este delito porque más allá del contexto en el que esto se produce la ley es bien clara la ley no dice que si estamos en dictadura o en democracia y por algo que se aplicaba en dictadura entonces eso significa defender un método violento para lograr un cambio social entonces claro tenemos muchos personeros no solo la ultraderecha sino que muchos personeros de izquierda que podrían ser formalizados o enjuiciados por esto digamos porque en el fondo si basta con la expresión claro y ahí por eso yo me preguntaba si personas que de ultraderecha que hacen programas completos a veces pidiendo salir a la calle con armas porque eso es lo que hemos visto apología al odio profunda digamos en este tipo de programa como no sé el señor Pablo Herrera por ejemplo que salió en un programa no es cierto en un programa de radio que también se transmite por redes sociales a decir que había que correrle bala a todos los haitianos eso sería apología a la violencia también y podría estar dentro de esta ley o no claro pero no no dentro de la ley de seguridad del estado sería una conducta impune porque para que esté dentro de la ley para que nos explique bien la diferencia para que esté dentro de la ley de seguridad del estado esa apología tiene que ser un ensalzamiento o una alabanza del método violento para lograr cambios sociales económicos políticos o sociales a mí me parece que eso sería como un delito de odio más bien que no está no está tipificado en nuestra legislación y de ahí y yo creo que la reflexión que podemos sacar de toda esta conversación y de tu columna también Mirna es que se requiere una urgente actualización con otros criterios de este tipo de legislación no podemos seguir operando al dedillo con las lógicas que operaban en el Chile en 1950 ajá tal cual voy a leer se requiere que se derogue esto que se derogue o sea lo que debería derogarse en la ley claro la ley de seguridad del estado debería derogarse porque ¿qué hacemos en pleno siglo XXI defendiendo la seguridad interior del estado? porque lo que uno debería defender es el orden el ordenamiento constitucional democrático y no me refiero con esto a una constitución en específico sino que más bien a la institucionalidad no a la seguridad interior del estado que es un concepto bastante militarizado que por algo ha sido abandonado en otras legislaciones y acá lo criminal o los delitos se ve dentro del espectro de lo penal ¿cierto? se escribieron eso es claro ya muy bien yo voy a leerle algunos comentarios porque tenemos hartos comentarios Mirna voy a partir perdona Mirna pero nosotros tenemos una comunidad muy activa y a la que queremos mucho y para que no se me pase Manuela Valle Castro que no es mi pariente a ella Valle-Castro dice que cumple 50 años me encantaría que me saludaran un abrazo para ti Manuela feliz cumpleaños feliz cumpleaños estamos bien gran edad gran edad verdad yo estoy a punto de cumplirla también así que ya va ya wey chafe 1492 me pide que te pregunte Mirna por la justicia en el extranjero dice en este caso ¿puede intervenir por ser un pueblo originario? se pregunta wey chafe ¿pero qué justicia? me imagino que se refiere a las cortes interamericanas claro las cortes internacionales claro pero todavía está pendiente el plazo de nulidad para esta sentencia hasta donde yo entiendo porque esta sentencia es el 7 de mayo claro está pendiente entonces yo me imagino que la defensa iría a recurrir de nulidad de la sentencia y después de eso tiene un plazo de 6 meses para recurrir a la comisión interamericana pero la verdad es que no sé yo en mi opinión personal o sea la verdad es que la comisión interamericana se demora tanto en resolver los casos por ejemplo si nosotros pensamos en el caso del Lonco Pichún o sea el Lonco Pichún murió esperando la sentencia y el mismo Héctor Yaitul tiene una denuncia en la comisión interamericana desde el año 2011 y todavía no se resuelve que es por una condena que le dieron por un delito común con motivo yo no sé si ustedes se acuerdan pero yo como llevo años investigando esto por el atentado a un fiscal en Cañete ¿ya? en donde él fue condenado finalmente con una sentencia de reemplazo por parte de la Corte Suprema fue condenado por un delito de robo con intimidación ¿no? perpetrado en la casa del dueño del fondo pero sobre la base del testimonio de un testigo protegido que fue utilizado durante el procedimiento en el que se sustanciaba la ley de conductas terroristas entonces primero fue acusado por terrorismo y por delito común y después la sentencia llega a la determinación de que aquí no hay terrorismo en realidad sino que lo que hay es solo delito común llega a la Corte Suprema la Corte Suprema dictó la sentencia de reemplazo pero termina utilizando ese testigo protegido que lo utilizaron amparados en la ley antiterrorista para poder condenarlo por un delito común entonces además de otras cosas digamos eso es lo que yo tengo en mente porque como ha estudiado harto el tema de la ley antiterrorista los fallos entonces claro él todavía imagínate desde el 2011 y eso todavía no claro no se resuelve o sea podría no tener mucho efecto considerando que son 20 años de de condena Gloria Galvez dice es peligrosa la sentencia injusta porque siento un precedente para futuras persecuciones al pueblo mapuche José Fabastías dice tenemos una democracia doble estándar son algunos de los comentarios que nos están llegando a esta hora Mirna nuestro público muy contento con esta entrevista porque además es algo de lo que poco y nada se habla con un poco de miedo creo yo a que se confunda incluso como decía Rodrigo con una defensa cerrada a una persona claro pero la verdad es que a nosotros nos importa porque creemos que la libertad de expresión es importantísima para cualquier democracia y por supuesto que esto sienta un precedente que es peligroso para cualquiera que está dando una entrevista también o sea hace muy dificultoso o que está haciendo una entrevista hace muy dificultoso nuestro trabajo por un lado y por otro habemos algunos agentes de como tú bien decías no sé activistas por el medio ambiente activistas por los derechos humanos que se van a sentir también podrían sentirse amedrentados por esta condena y me gustaría que cerráramos con un mensaje sobre esto Mirna si yo creo que lo peligroso de esta sentencia y de este delito más bien creo que debería discutirse por el por el parlamento sino la derogación completa de la ley de seguridad del estado a lo menos estos delitos de expresión dentro de ella y me refiero a ambos tanto los delitos contra la seguridad interior como los delitos contra el orden público de apología porque creo que en definitiva representa una especie de amenaza velada a los discursos críticos críticos al poder en general creo que eso es lo que no podemos tolerar en una democracia eso eso es eso es demasiado es demasiado peligroso si no vamos a terminar incluso se podrían terminar incluso prohibiendo ciertas publicaciones y a mí me parece que uno no puede frenar el conocimiento y no puede frenar la discusión la manera de resolver los conflictos sobre todo los conflictos políticos sociales y también el terrorismo es a través de la discusión política por lo tanto no puede cerrarle el paso a la discusión política muy bien Mirna Villegas abogada experta en la ley antiterrorista pero además académica de la universidad de Chile nos encantó conversar contigo esta mañana muchas gracias por estar aquí en la voz de los que sobran muchas gracias a ustedes por la invitación de nada que estén muy bien chao aún no eres parte de la comunidad de la voz de los que sobran suscríbete a nuestro canal de youtube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de la voz de los que sobran disfruta de contenido exclusivo entrevistas y mucho más apoya el periodismo independiente dale like suscríbete y activa la campanita participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad de la semana y mucho contenido